Hola gente sean bienvenidos a un nuevo video, hace tiempo les prometí que les iba a contar cuanto dinero he ganado con youtube haciendo resúmenes de anime en la verdad llevo aproximadamente casi 3 años en youtube y de esos 3 años he estado monetizando 2 años y en esos 2 años me he ganado una gran cantidad de dinero bueno no gran cantidad, una cantidad de dinero haciendo resúmenes de anime hoy les voy a contar cuanto dinero me he ganado y si vale la pena seguir haciendo resúmenes porque la verdad me estoy cansando un poco vamos allá directo al grano y les voy a enseñar cuanto dinero he ganado para eso vamos a pasar y como pueden ver aquí tengo la laptop aquí está toda mi estadística primero voy a decirle que hacer resúmenes no es fácil, es una chingadera muy difícil y que es requete difícil bueno ya saben difícil, pero lo que vinimos al grano a ver cuanto dinero he ganado para eso vamos a estadísticas en estadísticas vamos a ingresos como pueden ver en los últimos 28 días mi canal recibió 99.494 vistas de los cuales solo he ganado 48 dólares de 99.000 vistas, solo he ganado 48 dólares pueden creer eso, en los últimos días estoy quedando en la bancarrota en la bancarrota, en la quiebra me estoy quedando más pobre de lo que he iniciado pero vamos a los ingresos totales en los últimos 28 días, como dice aquí he ganado 48 en los últimos 90 he ganado 332 en los últimos 365 días he ganado 2.000 dólares 2.000 dólares en 365 días que normalmente aquí se sacarían en dos meses trabajando con un sueldo un sueldo mínimo aquí son 2.000 creo, bueno 1.800 pero redondeándolo pues 2.000 y yo me lo saqué en un año haciendo resúmenes matándome 8 horas al día ya van más o menos tomando el camino de lo que últimamente estoy diciendo que me estoy cansando de hacer resúmenes desde en el año 2022 que es el año donde más gané pues gané 3.811 3.811 en un año que fue el año que más el año que gané un poquito más en el año 2021 gané como 4.000 pero ese año no cuenta porque no me parece que tengo para eso buscarlo y en total en los dos años que tengo en los dos años y medio ya que van con el 2023 me he ganado pondría desde el principio 7.136 en aproximadamente desde el 15 de julio del 2020 al 14 de julio del 2023 me he ganado 7.136 dólares en casi 3 años eso es una verdadera porquería o sea me pagan menos que el salario mínimo menos que el salario mínimo ya les digo o sea youtube a los que hacen resúmenes de anime les pagan una porquería por ejemplo el cpm cpm por cada mil vistas déjenme buscar por aquí el cpm por cada mil vistas ya ni mientras siquiera me aparece en la pantalla cuál es el cpm en la pantalla principal que antes me aparecía youtube ha empezado hasta ocultar el verdadero ingreso que te pagan los publicistas por cada publicidad que te hacen ya ni antes siquiera el cpm sale solo te sale el rpm el rpm o lo que ellos te pagan a ti normalmente mi cpm es de 1.30 euros a 2 euros y ellos solo me pagan de 50 céntimos a 70 céntimos por cada mil vistas o sea que se quedan con más de la mitad de mi sueldo sin ellos hacer nada solo prestarme el alojamiento nada más se quedan con más del 70% de mis ingresos ya he ganado 7 mil dólares en 3 años es solo todo lo que he ganado en 3 años a pesar de que el canal tiene 13 millones de vistas y 194 mil seguidores solo he ganado 7 mil es todo lo que he ganado si algún consejo que le daría si quieren iniciar en youtube pues inicianlo pero no van a ganar dinero últimamente los videos no están siendo recomendados no sé si es por la manera en la que estoy narrando los videos los videos últimamente o simplemente es porque youtube ya no recomiendan mis videos como antes pero ha tenido desde hace dos meses mis videos no suben de 3 mil vistas solo quedan ahí en 2 mil 3 mil vistas entascados estancados estancados y pues no suben y la verdad eso me frustra un poco y últimamente estoy pensando en deshacerme del canal o cambiar de contenido así que voy a subir un par de videos más y si ven que cambio de contenido pues es porque ya me me arte de tanto hacer el mismo tipo de resumen y si no ustedes suscriptores míos si llegan hasta aquí y ven este video pues denme una idea o si están de acuerdo o no aunque hice una encuesta y muchos estudiaron de acuerdo pero no sé si después se suscribirán aunque la verdad lo hago por mí porque ya estoy harto de estar haciendo tantos resúmenes sin recibir una bonificación porque como he dicho youtube se queda con el 70% de todas mis ganancias soy un esclavo trabajando para youtube técnicamente me prime por cada video que subo eso es todo lo que quería decir pues espero que les guste el video dejen su like y si no tu dislike igual te da cuenta ¿no? bye 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 bye